Hola, soy Paki, la profesora de filosofía y en principio la que implicó, llevó, obligó a estos chicos y chicas a participar en Euroescola 2018. En el año europeo del patrimonio queremos, deseamos y entendemos necesario hacer de la cultura o hacer con la cultura una Europa mejor. Hay una Europa, una Europa que se ha hecho a lo largo de los siglos y que desde la tragedia de la Segunda Guerra Mundial se quiso convertir en un hecho político. Pero Europa ya estaba, era la Europa de Platón y Aristóteles y de sus políticas y de la saga de los Atria que nos enseñaron que el fato nunca debía estar escrito. Los foros griegos y romanos, los teatros, a los que con devoción cuasi religiosa asistimos para adentrarnos en un Estado que nos traiga la esencia de Europa. Nuestra esencia. Estas son algunas de las razones por las que decidimos participar en Euroescola. Porque creemos que el Parlamento de Estrasburgo es Europa y nosotros también lo somos. Hola, soy Sofía y participo en el proyecto. Hola, soy González, soy un europeo. Hola, soy Daniel Cotilla y estoy en Proceso en Amar Europa. Hola, me llamo Cristian Muñón, soy de Colombia y gracias a Europa mi hermano ha disfrutado de un erasmus en Argentina. Hola, soy Rafa y gracias a que han desaparecido fronteras en Europa he podido viajar por medio a Europa para visitar a mis familiares que trabajan en diferentes países de esta. Hola, soy Adrián, soy de San Pedro en Mérida, un pequeño pueblo desde donde observo el mundo gracias a la Unión Europea. Hola, soy Samu y mis compañeros dicen que soy muy buena en informática, así que por eso me estoy encargando de esta parte. Hola, soy Víctor y Europa es el sueño que queda por conquistar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!